Oye, ¿cómo tengo con el en vivo que grabamos una vez? ¿Lo revisaste luego? ¿Te acuerdas del en vivo? Sí, pero no he hecho algo más. Está ahí en la archiva. Había algunas personas que los vi. Pero por ahora, no hay. Puedo hacer esas cosas más tarde. Yo pienso cuando hay más interés. Ahora lo que quiero hacer es empezar más, poner más videos de Spanish otra vez. Como un clip al día para poner un poco más. Y veremos qué voy a hacer. Oye, lo de los patines, esta chica de los patines fue el domingo. Sí. Porque tú el sábado, cuando hablamos que tú estabas en ese café, tú después de que saliste el café, ¿qué hiciste? Yo creí que fui con una amiga, sí, este sábado. Ah, pero no almorzaron. No, no recuerdo. No, ella ya almorzó. Entonces yo lo hice yo mismo. No, le pregunté. Yo voy a almorzar y te puedo cocinar. Eso nunca preguntan, chicas. Entonces, no, es que voy a almorzar ahora. Y después no tenía tiempo. Entonces ella tenía mucha hambre porque no había almorzado. Le dijes como, pues Dios te está castigando porque tú dijiste no a una invitación como amable. Alguien quise hacerte comida. Entonces tienes el... Hubiera aguantado un poquito. Aprenda. Aprenda algo, boba. Ay, no seas grosero. Mira que cuando, por lo menos yo cuando tengo hambre, me puedo aguantar hasta un punto. Pero luego me entra como la emoción de, como del, del, ah, me pongo como de mal genio, sino como algo rápido. Porque ya me ha aguantado mucho tiempo. Quizás eso le estaba pasando a ella, no la culpemos. Una mujer con hambre es de peligro. Igual que una mujer celosa. Ay, quiere ver el escuillado. Voy a... Tengo varias fotos. Voy a dar un foto de Laura, del helado. La chica del helado. Voy a tomar un screenshot para ti. Ella no escribida. Ella me respondió directamente. Eso me gusta. Cuando no hay juegos. Yo odio juegos. Screenshot. A mi vida es muy duro. Es como eso es como un trabajo. Ya tengo que trabajar con eso. Como pensar en eso. Frustración. Poner mi tiempo en eso. Ser vulnerable. Ser atrasado. Es como una vida duro. Sí, y ser un chico tan difícil. Yo sí. Claro que sí. Es complicado, demasiado. Oye, ¿tú seguiste dando clases? ¿Cómo así? ¿Seguiste dando clases? Sí, yo no doy clases. ¿Estás dando algún tipo de clases online o algo así? ¿Te acuerdas que no venías? Pues de vez en cuando. Yo tenía una clase hoy. Sí. Es que quería saber si habías vuelto a publicar videos en tu Instagram. Sí, yo lo he hecho. Últimamente. No. No tengo tiempo. Sí, es que eso consume mucho tiempo. Sí, así es. Bueno, dicen que el tiempo no es problema, sino la falta de organización del tiempo. Puede ser. También cuando ya tienes canales, etcétera, es como necesito priorizar un poco. Enfocarte. Sí, si tienes más de tres focos, no haces nada con ninguno. Sí, yo, entonces ahora yo intento hacer lo que me ha dado un poco dinero. ¿Has cambiado los anuncios ahora o qué? Anoche. Ah, pero no en todos. Es que tengo muchos videos. Sí. Empieza con los más nuevos, obviamente. Sí, alcanza con diez y voy a ir. Esta noche vuelvo y hago lo mismo. Y pues espero que empiecen a verse los cambios pronto. Yo te estoy contando. Sí, vas a verlo en los nuevos videos que publicas. Tal vez no te van a dar tanto los viejos, pero es como... A veces un video va viral que es viejo. Eso pasa a veces. Sí, tengo uno como con más de un millón. Y sigue, sigue, sigue. ¿Un millón? Adiós. Sí. Finalmente lo alegré. Aquí tenemos la hora del relato. Y estamos conectados por siempre, por eso. Conectados para siempre. Tenía que cortar su foto de WhatsApp. Entonces no se ve tan bien, pero es linda. Es linda. Es linda, mentira. Es linda también. Sí, 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 linda. ¿Cómo te gustan más a ti? ¿Te gustan de pelo claro o de pelo oscuro? Sí, creo que más soy pelo oscuro, pero no es como una elección. Es más que hay más personas que creen con oscuro, ¿no? Sí, lo que pasa es que las mujeres aquí en Colombia tienen como, bueno, les gusta pintarse el pelo mucho de color rubio porque para ellas es como sinónimo de seducción, como de más, no sé, de una mujer más atractiva. Por ejemplo, hay hombres de Colombia que prefieren las rubias. Así, así pasa. Y pues la verdad, la verdad, yo duré un tiempo siendo rubia. Ajá. Y yo cuando dejé de pintarme el pelo me di cuenta que no hay nada como lo natural. Como eres tú. O sea, yo me veo ahora y digo, uy, no, yo no sé en qué pensaba cuando me pintaba el pelo de rubio porque al papá de mi hijo le gustaban las rubias y yo como una boba. Ay, entonces yo me lo pinto. Una boba. Ahora ya soy yo. Así soy yo. En la semana pasada había una chica, una rubia en el gimnasio. Creo que a ese tema afectó porque había otro americano y ella y yo estaba buscando a esta chica. Al fin él logré tomar un proteín afuera con ellas. Entonces me impresionó. Ah, porque yo también fui a la máquina una vez solamente para preguntar. Ah, podemos compartir eso. Pero nunca llegó el momento para hablar porque llegué otra boba al mismo tiempo. Entonces no pude. Y después él fue ahí donde estaba entrenando como, pues, no eran muy sutil, pero ella no sabía. Y después hablaron y cuando ella se fue, él se fue directamente detrás de ella y le pregunté si quería tomar algo, supongo. Entonces fue un buen hecho. Pero yo estaba molesto en este momento. Es como este bobo. Es como me gustaría golpearlo o algo así. Pero es como, pero después yo lo pensé sobre la situación o me motivó. O sea, me motivó porque lo hice bien. Entonces esa es la forma correcta de pensarlo, ¿no? Entonces esta semana fue muy loco. O sea, aprendí mucho como sobre mí mismo. Me puse a retos, como me siento mucho mejor. O sea, finalmente estoy haciendo cosas que son difíciles. Y crece tu confianza mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando haces esas cosas. O sea, cuando estás haciendo cosas que antes no hacías por algo de miedo o inseguridad. Sí, supongo. O sea, cuando yo pide números fue situaciones seguras. Digamos, como estamos en un encuentro de campo y ya hemos hablado un poco. Parece como hay un poco de coqueteo y cada vez tengo el número. O sea, no pasa que dije no. Cada vez lo tengo. Pero es seguro, es seguro, es fácil. Porque el riesgo es mucho menos. Pero hacerlo con cualquiera en la calle, sin una señal, es mucho más difícil. Pero allí es lo bueno. Porque cuando aprendas cómo ser rechazado, como en común a la primera chica que hablé, con la que hablé, que me rechazó, literalmente que no quise hablar. Pero he hablado mucho con ella, entonces había como un poco de relación, pero no sabía. Fue como, ya pensé, 50-50. Pero en vez de sentirme, ay, como no pude lograr eso, literalmente pasó un minuto y medio y yo robé el número de la chica con la sonrisa. Un minuto y medio después. Entonces. Increíble.